Títulos mientras se ven las agujas que caminan en su danza circular Por corte en cada tic vemos pasos de un hombre que se cansó de esperar En su rostro surcan arrugas marcas que también son del alma Plano corto secuencial del álimax Que cuando caen son palabras no dichas Levanta sus manos con la lentitud Que merecen los fantasmas con virtud Seca sus mejillas y su voz Con más fuerza grita allá voy Corre y cambia el rumbo y el ritmo Es más parecido a su pulso sanguíneo Sabe lo que busca y va directo a su encuentro Directo a su encuentro Protagónicos y extras se confunden Pues saben bien Que la vida es un pariente Maravilla el hombre Su jardín Alicia 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 Que sueña Un parís Que corre y cambia el rumbo Y el ritmo Es más parecido a su pulso sanguíneo Sabe lo que busca y va directo a su encuentro Caen los créditos 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 Caen los créditos